que siempre viste de traje Vamos a bailar la cumbia sabrosa de los amigos de Julius Cumbia el restito viene un tema nuevo, un tema sabroso con la capital del sabor, ahora nos dice ¡Ay! ¡Ay el amor! ¡Vámonos! Y dice Organización Minions El famoso Chulles Sony Publicidades Hernández ¡Puro acampay! ¡Vámonos! ¡Dónde estés, ven! ¡Venga! Porque vimos su camión pasar vimos sus sonidos salarios que llegaron mis hechados Yo no sé Dime por qué ¡Ay! Todavía me gustas más Cuando yo estoy Bienvenido a Sonido Vane A la zona de la Y en los de Niza ¡Ay! 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 ¡Puro Duarte Verde! ¡Ay! ¡El amor! Todos los malditos niños pobres ¡Ay! 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 ¡Ay Todos los niños forever La banda de la Concepción Pero presente el sonidero De alto nivel Todos los portermaníacos De coraza Ya viene su aniversario Pablo Recio dice Vamos Ay yo lo sé El famoso Sony Saborcito Breta Me gusta Están bien enamorados El sonido Hoy Cerca de ti Dice Tengo la concesión Niños del sabor El famoso vamos siempre Hoy el amor Sin que yo Con ti Con tres Disco Bobby Con muy sonido la bonga Vamos a bailar la cumbia El único y original El comando y desunible Todos los duendes verdes San Miguel de Nozitla Ese es Arnie Peter Valle En Chusa la Vaca Mi canal El Gato Vámonos Porque del cielo te conocí En la tierra En la tierra me enamoré de ti Mi corazón Te siente así Te amo Ay, ay, ay De parte del famoso carnazo Hoy el amor Y llegó Vámonos Por ti La voz del diablo Con la pequeña Anaís Esas Ya llegó Publicidades Gonzo Puros verdes Y toda la banda que nos acompaña Sonido Esos sonidos Vengan entre rosas viviré Entre rosas moriré Pero mientras viva mi niña Siempre en la pared Con amor Con amor Con el sabor Y dice Que de seis Vámonos Que llegó la banda Burra Y dice Somos los que rompemos las reglas Desde zona norte El estado de México Cerca de ti Mi corazón Se siente así El estado de México Ay, ay, ay Todos los niños Minios El famoso Chuy El sonido El pequeño Por ti llegó Por ti llegó Con tu mirada En la mano Vámonos Niños en silencio El famoso Llamas Gasper Hoy ya le empecé Para que las El baile El rocho Ya llegó El migaja De tocha la bandona Blacosos De canales De canales La voz que conquista La voz que conquista Vanes 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 De canales De canales De canales De canales